Tengo el baño de el disco, y quiero decir que es así. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que nunca bajamos los brazos y siempre íbamos para adelante y bueno, llegamos a esto que estamos disfrutando hoy en día. Sí, lástima que no pudimos meter los goles, pero tuvieron muchas llegadas y los errores que nos metieron fueron fallas nuestras que vamos a intentar corregir en los entrenamientos día a día. Y sí, ya era algo que necesitaba también, para tener más confianza y para seguir para adelante con más ganas. Sí, de a poco nos vamos a ir adaptando entrenador, cuerpo técnico y jugadoras, todo en conjunto. Pero la idea es seguir para adelante y llegar a lo más lejos posible. Sí, la verdad que estamos muy agradecidas de todo el apoyo que fue inmenso, que nos dieron y nos sirvió demasiado. Y estamos en un proceso de transición de lo que fue toda la espera, toda la adrenalina, la incertidumbre, la tristeza. Y ahora estamos como intentando, nada, salir a flote, tenemos amistosos, tratamos de seguir unidas porque fue lo único que nos sacó adelante. Y de a poco, con pruebas de jugadoras, chicas que se van sumando, ya hay una linda base. Pero bueno, sí, cualquier jugadora que se sume va a ser bienvenida y ya hay algunos refuerzos que están buenos. Si bien las bajas que se fueron eran buenas potencias, pero el equipo está bueno. Pelear el campeonato. El año pasado nos tocó pelear la zona de ascenso. Este año vamos a apuntar un poco más. No, primero mantener la categoría y después pelear el campeonato. Uno quiere todo junto. El año pasado, ya te digo, nos tocó pelear el disenso, que es algo muy difícil. Y tuvimos, fuimos afortunados de poder quedarnos en la categoría. Así que después cuando pasó todo esto, obviamente no lo vamos a creer. Así que este año el objetivo es mantener de vuelta la categoría, que es algo muy difícil. A la gente, a la gente, porque la verdad que esto fue gracias a la gente, a la campaña, a la unión. Compartieron un montón de colegas, de jugadores, los medios, las radios. La verdad que sí, agradezco totalmente de parte del plantero a todos ellos.